El Padrino López, ministro de la Defensa, encabeza el acto en homenaje al bicentenario del fallecimiento de Francisco de Miranda en la Universidad Militar de la Armada Bolivariana de Catealamar en el Estado Vargas. Más temprano, la conmemoración inició con la izada de la bandera nacional en el Panteón Nacional, en donde el general en jefe exaltó la labor del prócer en la lucha por la libertad de Venezuela e instó a reflexionar sobre el legado de Miranda. Esta tarde también está previsto un acto en homenaje a los 200 años de la muerte del ilustre en el Panteón Nacional, donde asistirá el presidente de la República, Nicolás Maduro.